El ser madre es una vocación y una mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la destruye. Vivimos en una sociedad adormecida y una madre valiente se pone enfrente y le dice mi hijo, este es el camino que vamos a caminar. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí. 13, siempre conectados.